bueno chicos hoy día les damos una apertura de lo que viene siendo la cajita de djmon del segundo aniversario, ahorita compramos como casi dos cajitas compramos las cartas promover y vamos a ver cómo va a haberlo aquí vamos a ver qué tal esta cajita, es grande bastante grande de hecho pueden comprar con el porte del playman estos playmats son igual, este es el del championship, para que lo van a comprar ahí está la primera cajita al revés, ahí está la cajita hay que traer a esta cajita, a ver si hay gente que sabe, es la carta, está dentro de las cartas comoderas del segundo aniversario y vienen con su estampado del segundo aniversario esta es la carpetita, bien bonita, se parece a la primera carpeta que entregaron con las cartas promo creo que fue, pero bueno, ahí está el ángel huamón, el ángel huamón, los agumones, todas las cosas duradas, el beat of god, así que nice esta es la primera parte, vamos a ver qué más trae, como siempre lo que más querido de a juli que es una cajita es de los híbridos, bueno, de los híbridos, de los niños, la tía juli va a hacer el favor de a juli mira, trae el lucemon ahí sí, en la cajita es, le va a hacer los híbridos, juli es como el antagonista ahí está la cajita, como pueden verla, ahí está el djmon card game, los nombritos locos y nuevamente djmon card game vamos a ver qué viene, miren que juli va a mostrarles qué viene, qué es eso esto, literalmente, este playman, muy parecido a este, es de la misma medida y es como casi, casi lo mismo, ya se dan cuenta, es el mismo, casi está el mismo dibujo ah, verdad se dan cuenta, es casi el mismo dibujo bueno, era un limón, así que obviamente el playman igual es grande, viene con el guagrimón de a fondo y el guagrimón de a fondo este es el... el metalgarurumón el metalgarurumón, pero en que estamos super listos últimamente y tal, esta una de esas, así que, muy bonito voy a dejarla a fondo, yo creo por ejemplo, lo vaya viendo qué más trae uy, viene ahí viene acá, viene... nada, obviamente viene esto viene esto viene las cartitas promo que abrimos en un ratito, de un segundo viene los 60, 55, de los digitama está muy bonito son 55, 55 viene la tía Yurie con el guagrimón y la tía Yurie se cae con otro vamos a ver si traen algún huevo distinto adelante y como trae como para los huevos en cierto punto que son siempre los de adelante no, trae lo mismo, el pie tiene lo mismo hasta lo mismo, trae 60 o 50 y tanto dentro de él normalmente traen 55 un poquito más porque siempre dejan un par para los huevos y ahí la carta de los híbridos son cartas promocionales pero existo su versión normal obviamente vamos a sacarlo ahí hay que meterlo de acá abajo ahí viene saliendo ahí viene saliendo por lo que tengo entendido vienen dos cantidades de cada una no tienen en realidad ahí pero son foil ahí se le va a dar un poquito el foil son dos agul dos lobomonos muy bonita la carta igual no tienen textura, siento yo que no tienen textura o sí ah, sí, sí, igual tienen textura de lo que quería la tía Juni los Kumamon Kumamon las Casemon son muy bonitas se ven el Betilemon van a avientar al otro lugar sirve Betilemon el Betilemon el Lowemon yo te si lo quería porque estoy jugando una cosa rara ahí con el tema del Vagradermia así que lo estoy jugando por los híbridos eh, los Nemon que lo más seguro es que nos quedamos 2 y 2 digo 1 y 1 perdón ahí están los Nemon y los Bokomon bañándose así que para que aprendan ustedes igual bañense no sean sucios sean más Bokomon no sean Nemon sean Bokomon sí, sean Nemon y bueno, igual habíamos pedido otra caja así que tenemos 2 carpetas así que tenemos 2 carpetitas así que más que nada porque la tía Yuri quiere los Angegomon dorados así que mandamos a pedir 2 para que tuvieran los los 2 Angegomon y porque las Lili igual necesitábamos las Lili así que yo quería por el mazo de los Lili que salió así que bien pongo los Huartanga ahora así que nice está viendo que no tienen muchos fallos de impresión porque normalmente estas cartas que son promocionales a veces vienen un poco corridas subiendo más a la derecha más a la izquierda pero estos no vienen súper bien así que perfecto de momento eso es lo que tenemos para mostrarles y ah, ya habíamos pedido las cartas esto lo compramos en la tienda acá de Chile de Hunter y siempre acá los compadres mandan regalitos y a veces no mandan regalitos y bueno acá ahí está vamos a pedir unas cositas para el bueno, como estoy jugando a Wargrimmon yo normalmente Wargrimmon Ex Antibody vamos a pedir los nuevos Wargrimmon a ver si ahora han llegado bien ah mira mandaron un regalito miren mandaron como que mandaron dos regalitos mandaron un dechón un dechón paleta de Julie tiene como el quinto ya así que feliz ya este y en Mon que no sé si este no estoy seguro si de qué es pero puede ser del Versed Cap pues no sé realmente pero igual brilla por lo que veo si bonito y esto es lo que habíamos pedido que eran dos Wargrimmon Ace para mi masito Wargrimmon esos vienen así si son Boxstopper así que eso espero que les haya gustado el opening todas las cositas y bueno acá esto fue como nuestro propio autorregalo para el día del niño así que bonito muy bonitas las cartas como pueden observar el foil es como súper notorio vamos a sacar una carta para que la vean donde se abre esto de ahí ya de acá ahí está vamos a sacar una para que ustedes vean como son las cartas aproximadamente solamente lo que vean el foil normalmente es como carpeta o vienen pegadas o vienen pegadas si vienen pegadas si vienen pegadas no sé cómo sacarlas no sé cómo sacarlas no sé cómo sacarlas mi cabrón saben qué no nos vamos a arriesgar así que no vamos a sacarlas si vienen sacarlas si vienen como pequeñas ahí está vienen como medas pegadas si lamentablemente se rompió ahí pero vienen como digo vienen pegadas así que complica sacarlas y acá tienen al tracito tienen como el el scotch se puede decir para sacar las cartitas ahí se puede lograr ver un poquito más el foil de la carta el segundo aniversario que va a ser bonito no puedo enfocar hacerlo enfocar para que brille ahí está ahí se ve ahí está el segundo aniversario son igual cartas normales se pueden jugar todo de hecho no son más pesadas ni nada son cartas normales solamente que son como full full brillo claro así que eso chicos espero que les haya gustado el videito espero traerles más cositas más partidas hemos estado bueno con la Juliet con la tía Juliet con la tía Juliet hemos estado súper ocupados con el tema de la universidad así que así que eso ojalá les haya gustado este opening dejen sus likes dejen sus likes si quieren más y vamos a traerles un poquito más de cosas quizá un poco más de magic algunas cositas más y gracias a tío Hunter por mandarnos el limón que es muy bonito y pucha me sirve no sirve sí porque para el Veltar sirve para la Veltar pero para la Veltar sería como la Veltar con los con los cañones muchas gracias y no a la próxima chau chau chau